El barrio de Lavapiés es un lugar donde todas estas culturas se unen, es un barrio magnífico y entonces es un regalo de poder ofrecer un otro servicio al barrio, una iglesia donde la gente se va a casar, donde habrá educación atea para los niños, donde vamos a hacer incluso la discoteca para bebés. Todo esto empezó hoy. Yo veo que hay niños que nos siguen... ¿Dejarte a los niños? Sí, pero no de muy cerca. No, pero Leo, para entenderlo bien lo que quiero decir es que esto no es una asociación, es una religión de verdad. O sea, ¿todos los trámites o cómo funciona esto? Antes de todo estamos por ahora en una asociación cultural, pero vamos a hacer un pedido al Ministerio del Interior para ser reconocido como una religión de verdad, una religión basada sobre los principios de la Ilustración, sobre la duda, sobre cuando ves un dios diplástico que tiene dudas serias. Entonces, es una manera de educar a la gente y también una contraofensiva contra la derecha en este momento, que piensan poder regresar a una mentalidad que ha sido superada ya desde siglos con la Ilustración, nos están vendiendo la idea que esto es rubio-cristianismo, falso, todo esto es totalmente falso. Entonces, un lugar bello, divertido, simpático y más que todo para los niños, donde podemos hablar de cosas serias como laicismo y como el ateísmo. Y ahora te voy a hacer una pequeña pregunta, una reflexión, porque la religión es una cosa que, bueno, hay mucha gente que entiende que hay una jerarquía corrupta, una iglesia, pero hay mucha persona individual que se lo toma muy en serio y te está viendo a ti aquí vestido de payaso, porque tu vida... No, me gustaría que contaras, o que nos contaras que te tomas esto en serio. Tú estabas viendo esto, pero es una cosa muy seria, ¿no? Es muy serio. Es mi vida, es mi vida. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, en este momento, mi hijo de 17 meses nos están acompañando y nunca han tomado en serio el hecho de que la risa es una cosa seria. Y entonces, con esta iglesia yo quiero poner a los demás religiones frente a un hecho que existe de la gente que creen que en la risa hay una cosa sagrada. Y entonces, de verdad, esto no es... Es una broma que no lo es. Y además, eligiendo el 28 de diciembre, que es Día de los Santos Inocentes para eso, para mí era perfecto. Demostra también a la Iglesia Católica, Santos Inocentes es la muerte de Revolgénitos, que no pasa triste, pero al pueblo degustan los inocentales en el juego. Entonces, a ver, sí, sí, vamos, 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 vamos. Ve con él, yo grabo la música, ve con él, yo le grabo la música. Ve nuestro chico. Ve nuestro chico, ve nuestro chico. Ve nuestro chico, ve nuestros daños. Música Música